En el marco del aniversario número 20 de la Universidad de los Lagos se realizaron una serie de actividades de carácter cultural, entre ellas la exposición de acuarelas gráfica Arte Sur, que se ubica en el hall de esta casa de estudios del campus Osorno. Allí está exponiendo sus acuarelas el artista osornino Julio Muñoz. La universidad tiene una relevancia fundamental en la cultura de las provincias, y esta universidad, por sobre todo, porque es, si no estoy muy equivocado, es la única universidad desde Temuco hacia el sur que es pública. Por lo tanto, la responsabilidad que le cabe a esta universidad es muy grande. Y la universidad misma, a través de la academia, me ha dado el espacio. Entonces, cuando una institución da el espacio, nosotros los artistas correspondemos, porque no creo que haya un artista que realmente sea un profesional del área, que le tenga miedo a la institución o que tenga prejuicio a la institución. También fue la ocasión para que el profesor de la Ulagos, Nelson Oyarzún, académico del Departamento de Educación, montara la exposición de pinturas, Chiloé, mitos y realidades. Los temas siempre han sido de Chiloé, porque mis raíces están allá, entonces voy por las marinas de Chiloé, por un poco lo rural de Chiloé, y también algo de urbano. Y de allí también entro a pintar que son desnudos y algunas naturalizas muertas. Y las técnicas generalmente van entre el realismo y el hiperrealismo. Ambas exposiciones se exhibieron en dependencias de la Universidad de Los Lagos como una forma de integrar la expresión artística a las actividades diarias de los funcionarios, estudiantes y académicos de esta casa de estudios.